Muy contenta de estar aquí nuevamente, en calidad de gobernadora, la primera vez que vengo y teniendo la buena fortuna de que Alberto Beretigny venía trayendo muchos proyectos que hoy empiezan a hacerse realidad. La continuidad hace esto, que apreciemos todo lo bueno que se venía haciendo y garanticemos su concreción. Este es un proyecto importante porque nos permite apostar a la diversificación productiva de las regiones. El turismo es una gran oportunidad para ello. Gobernadora, ¿qué significancia tiene esta obra? Porque usted la comenzó como cuando era ministro. Bueno, tiene un gran significado. La verdad es que más allá de la obra en lo personal, lo que significa para la provincia ser la primera provincia del país que construye infraestructura turística con su propio fondo, un fondo específico. Normalmente las obras más urgentes distraen todo el capital o todo el dinero que tiene una provincia para hacer obras. Y las obras como esta van quedando postergadas. Bueno, nosotros tenemos un fondo específico que nos permite ir llevando adelante las escuelas, los hospitales, pero también estas obras de infraestructura. ¿Y mera impresión de lo que fue la reunión con el presidente Alberto Fernández? Una muy buena reunión. Noté una voluntad de trabajar en conjunto con las provincias, una mirada federal de los problemas. También tuvimos oportunidad de reunirnos con distintos ministros. El 26 volveré a ir a Buenos Aires porque tengo también agenda con ministros. Es decir, creo que vamos a poder trabajar muy bien en conjunto. Todos preocupados por el escenario económico del país. ¿Alguna de las medidas en concordancia con el Poder Ejecutivo Nacional, gobernadora? Bueno, ahora va a sesionar el día 27 la legislatura de la provincia y allí van a ratificar el convenio que firmamos todos los gobernadores con el presidente suspendiendo la aplicación del pacto fiscal. El pacto fiscal tiende a tener un fuerte impacto en las arcas provinciales, muy variado de una provincia a otra. Así que se acordó suspender su aplicación. Y bueno, también la ley de impuestos tiene que ser modificada. Recordemos que nosotros habíamos sancionado ya todas nuestras herramientas antes de mi asunción en tiempo de Alberto Beretignac. Con lo que, bueno, hay que hacerle algunas modificaciones. Esto es lo primero que vamos a abordar el día 27. Gobernadora, ¿ha mantenido alguna reunión ya con los gremios visto esta situación económica del país y provincial? A través de los equipos técnicos nuestros sí tenemos el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Estado de Trabajo con Rango de Ministerio en permanente diálogo con todos los gremios.